hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo una nueva actualización de información sobre el plan parcial bavaria fábrica que estará ubicado en la localidad de kennedy en la zona donde quedaba la antigua fábrica de bavaria la cual cerró sus puertas hace más de 10 años debido a la gran contaminación que generaba y en donde se desarrollará no solamente nuevas viviendas sino también comercios servicios espacio público entre otros luego de que el plan parcial bavaria sufrirá un revés por cuenta de la posición de los vecinos de los barrios aledaños a que se talara el actual bosque de eucaliptos se comenzó en esta administración de claudia lópez un trabajo colectivo de tres años en el que la comunidad tuvo una participación activa en defensa del cuidado del medio ambiente fueron 411 reuniones con comunidades vecinas juntas de acción comunal colectivos ambientalistas diferentes sectores políticos instituciones academia profesionales con amplia experiencia y la administración distrital que permitieron pensar en un nuevo proyecto que vele por el equilibrio entre el desarrollo urbano y el medio ambiente de esa forma hoy el proyecto cuenta con un alto grado de aprobación de comunidades vecinas que tienen canales de comunicación con los desarrolladores del proyecto para solucionar cualquier duda al respecto siendo así el plan parcial bavaria fábrica llegó a una propuesta de modificación en donde ya no se ejecutará el anterior decreto de 2017 que fue impulsado por la administración peñalosa y se implementará uno nuevo que está radicado desde noviembre de 2021 que permitirá conservar la gran mayoría del bosque del predio e inclusive incrementar el área de 19 84 a 25 22 hectáreas de bosque asimismo contará con proyectos de vivienda complementadas con 35 mil 306 metros cuadrados de comercio 48 mil 217 metros cuadrados de equipamientos públicos 16 mil 132 metros cuadrados de servicios así como áreas generadoras de empleo alrededor de un gran parque público de escala zonal que será entregado en la primera etapa destinado a la recreación de los ciudadanos con canchas parques infantiles senderos peatonales y ciclorrutas y estará rodeado del bosque urbano de 25 hectáreas en el cual se prioriza la plantación de especies nativas como guayacanes nogales cedros sauces o robles en reemplazo de los eucaliptos que al ser una especie invasora afecta a la biodiversidad estos nuevos árboles nativos ya se vienen preparando para hacer en un futuro sembrados en un vivero que se ubica al interior del plan parcial al menos desde el año 2018 además este bus que contará con un gran sistema de drenajes urbanos sostenibles para el aprovechamiento del agua lluvia y habrá un nuevo corredor verde que rodeará el plan parcial sobre todo cerca a la avenida boyacá que ayudará a reducir los niveles de contaminación y será un espacio seguro para caminar con la naturaleza sin duda el nuevo plan parcial bavaria es una propuesta urbanística que cambiará una fábrica abandonada por un desarrollo de ciudad sostenible entregando a bogotá un gran bosque urbano público en kennedy permitiendo la conservación del arbolado la investigación de flora y fauna y la recreación pasiva de todos los ciudadanos este desarrollo inmobiliario se hará en un predio que hoy en día es 100% privado y pasará a ceder a la ciudad el 70% de su área que será destinada a espacio público entre el que se encuentra el bosque urbano una red de parques y alamedas equipamientos vías vehiculares ciclorrutas entre otros el proyecto está siendo promovido por las constructoras bolívar tucesar marval y prodes las cuales deberán lanzar sus primeras propuestas inmobiliarias en dos etapas en los próximos años habrá un total de 107 mil 982 metros cuadrados de vivienda novice 36 mil 658 metros cuadrados de viviendas de interés social y 17 mil 295 de viviendas de interés prioritario las cuales se harán sólo en las zonas donde no hay bosque además todos los proyectos de vivienda de interés social prioritaria y de comercio se construirán al mismo tiempo y las personas que adquieran vivienda de interés prioritaria serán en su mayoría residentes actuales de la localidad lo cual garantiza apropiación con la zona por último al menos el 30 por ciento de la mano de obra calificada y no calificada será de la localidad de kennedy y trabajará en las obras que se estima durará unos 15 años y contribuirá al desarrollo económico de la ciudad con más de 14 mil 300 empleos directos y 20 mil indirectos por otro lado las obras de urbanismo del plan parcial consistirán en construcción de vías internas y externas andenes ciclorrutas una glorieta de acceso al proyecto sobre la avenida boyacán es también el tramo de 400 metros de la misma avenida que actualmente se construye orejas de aproximación al nuevo puente de la misma avenida alsacia que también se está construyendo una vía de servicio paralela a la avenida boyacá una futura intercepción a desnivel sobre la avenida castilla una avenida boyacá una alameda sobre la transversal 71 b 5 puentes peatonales sobre las avenidas boyacá y alsacia entre otros que tendrán un costo estimado de 80 mil millones de pesos que aportará en su totalidad el desarrollador privado en conclusión con el plan parcial pavaria fábrica se contribuirá a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con un proyecto innovador y sostenible en donde por fin se pudo reconocer las necesidades de la comunidad de kennedy y hacer cambios sustanciales para proteger el medio ambiente pues al finalizar las obras serán en total 26 mil árboles los que habrá garantizando un árbol por cada habitante y se esperaría que con la aprobación de la comunidad y distrito se comience pronto con la demolición de las antiguas estructuras de la fábrica en donde quedarán ubicadas las viviendas vías espacio público entre otros usos como siempre gracias por suscribirte si te gusta este contenido y quieres escuchar más información sobre proyectos de urbanismo o arquitectura dale me gusta suscríbete comenta comparte y dale clic a la campana para que no te pierdas ningún nuevo vídeo